buenas tardes pues hoy 27 de julio del 2024 les voy a les voy a platicar esta anécdota grandota de cuando se llevaron el menaje de la casa de mi abuela camerina allá en mis cuac en claudio arciniega número 5 esta esta situación ocurrió unos tal vez yo creo que ni un mes después de que muriera mi abuela allá en Durango resulta que por esos tiempos que debe de haber sido entre el 71 y el 72 lo que sucede es que no recuerdo bien la fecha de la muerte de mi abuelita incluso hubo una una tarjetita donde donde dieron misa y ahí decía pero se me perdió la tarjeta no 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 tengo la fecha exacta pero debió haber sido por ese tiempo entonces por eso esos años mi hermano Andrés y yo nos teníamos que trasladar todos los días en las tardes noches al palacio de bellas artes ahí trabajábamos los dos resulta que una una noche pues ya cerca de la media noche tal vez porque las funciones en bellas artes terminaban tarde en lo que nos trasladábamos pues nos daba las 12 una llegamos ahí a la casa de Miscuac no sin antes habernos echado un cafecito con leche y una torta de pierna ahí en la perla que eran negocios que estaban situados creo que todavía la perla todavía existe están situados en la calle de Molinos y Avenida Revolución a un ladito del mercado de Miscuac también había unos puestos de caldos de gallina decía que estaban horribles pero a veces nada más eran los únicos putos caldos que te podías comer a esas horas ahí me encontraba o nos encontrábamos a veces al actor Carlos Ancira y llegábamos y le preguntábamos ¿qué haciendo maestro? después aquí dándole de cenar a este pinche perro que no quiere y entonces le agarraba el caldo y le intentaba hacerlo al perro y luego el perro lo rechazaba y luego Carlos Ancira metía la cuchara al plato y se echaba su traguito de caldo bueno su cucharada de caldo y de ahí ya nos íbamos caminando hasta la casa de Miscuac que eran unas seis cuadras pasabas los hecha ave y no sé qué otras pinches calles y llegabas allá a la vueltita a la casa de mi abuelita estaba muy cerquita de Avenida Revolución entonces llegamos y mi hermano Fernando estaba parado en la esquina y le preguntamos ¿qué estás haciendo en estas horas te van a asaltar? aunque por esos tiempos en México pues no era no era como estaba ahorita ¿no? en estos tiempos que en cualquier colonia te asaltan en cada esquina hay un cabrón ratero ¿no? está difícil la situación ahí muchísimos drogadictos pelafustanes y de todo ¿no? hay de todo lo mejor de cada casa ¿no? pura vileza Fernando nos dijo que había llegado a la casa y lo primero que encontró fue que pues cajones y muebles y todo estaba en desorden había ropa tirada o sea un saqueo tremendo entonces él llegó y pues así nada más en una revisada rápida y se espantó y se salió dijo no, no vayan a estar aquí los pinches rateros o algo ¿no? me dieron un acuchillado o algo pues se salió y nos decidió esperarnos yo recuerdo que en la entrada había un como un pequeño solar donde mi abuelita tenía un árbol de bugambilia y en ese solar tenía yo o dejaba ahí un palo así como el cabo de una hacha que utilizaba para matar a las pinches ratas que se metían a la casa porque como a un lado estaba la panadería o la panificadora Alba pues se metían las ratas salían de las de una coladera así como en líneas de fierro salían las pinches ratas y se metían ahí al patio bueno a la casa se metían entonces yo las cazaba y les daba sus chingadazos y las mataba ¿no? un día maté como 32 sí en una tarde una pinche rata y madre tras ella antes no me no me mordieron algunas ¿no? le dije o le dijimos no a ver espérate agarré el palo ese y empezamos a caminar primero por la sala que era la habitación más próxima y pues sí había un desorden por todos lados entramos a la siguiente recámara y así recorremos una por una hasta el baño y sí se ve que pues que entraron rápidamente para llevarse todo pues no entiendo por qué pero pues así pasó entonces en una primera instancia pensamos que quien había cometido esos hurtos o esos saqueos pues había sido pues un grupo de rateros ¿no? que se dieron cuenta que no estábamos y pues órale pensábamos en una primera instancia ir al ministerio público y levantar un acta por lo que había pasado pero en una de esas me acuerdo que me senté en un sillón un sillón así forrado de café porque a mi abuelita le gustaba tapizar los sillones de su sala de vez en cuando bueno cada determinados años y entonces los tenía tapizados de ese color café y me senté en ese sillón y observando así el entorno me di cuenta de que faltaban los dos cuadros de los abuelos o sea esta fotografía en blanco y negro de mi abuelo el general vestido de general que fue tomada en el año 49 y la foto de mi abuela camerina con una blusita azul con bolitas blancas y no estaba en los cuadros y muchas otras cosas les digo que fue pues llevar todo lo que pudieron en una primera instancia y entonces le dije le dije a Fernando y Andrés ¿sabes qué? le digo no creo que que quienes se hayan llevado las cosas hayan sido ladrones comunes ¿no? ¿por qué? pues porque no están los cuadros de los abuelos entonces un ladrón pues ¿para qué chingados quiere los cuadros de dos personas que en su vida han visto? no le digo no fueron no fueron gente extraña quienes se llevaron las cosas entonces decidimos ir a avisarle a las tías las tías las hijas de mi abuela que vivían en San Pedro de los Pinos una colonia próxima a Miscoac pero como ya había pasado tanto tiempo entre que llegamos y veíamos todo eso pues ya prácticamente los trenes de esos trenes que cobraban 35 centavos y hacían porque tenían ruedas de fierro y hacían un pinche ruidazo pues ya estaba pasando ¿se oían los trenes cuando pasaban? pues salimos tomamos el tren y nos dirigimos a San Pedro de los Pinos lo primero que hicimos fue llegar a la casa de mi tía Eloisa un departamento nuevo sobre la avenida Revolución llegamos y le dijimos lo que había pasado y mi tía pues no hizo ningún ninguna cara de sorpresa ni ni nos dijo tampoco pues vayan al ministerio público y levanten el acta porque ya se llevaron las cosas de mi mamá no, no no dijeron nada no dijo nada una vez avisada nos fuimos a a la casa de la otra tía la tía Esperanza para esto pues ya prácticamente estaba amaneciendo ya se había levantado la tía nos pasó le explicamos y pues tampoco puso ninguna cara de sorpresa pero les informamos a las dos ya no fuimos a levantar ningún acto y le dije a los a mis dos hermanos creo que quienes se llevaron las cosas fueron las tías pero por qué crees pues porque pues en primer lugar los cuadros estos de los de los abuelos ya no están entonces y las tías no pusieron cara de sorpresa entonces fueron ellas pero pues por qué no nos dijeron oye vamos a ir por las cosas de mi mamá claro o sea hay que comprender que que pues todo todo ese homenaje pues era de ellas prácticamente era de ellas o sea de los hijos no o sea era más que lógico no era de los nietos era de ellas pues ellas quieren quedarse con con los objetos de su mamá y recordémonos o recordemos que que muchos objetos adquieren un valor sentimental mi abuelita tenía muchas cosas tenía si tenía cinco licuadoras nuevas pues a ella le gustaba usar el melcajete si tenía tres aspiradoras pues a ella le gustaba usar su escoba y yo le decía oye abuelita es que no es posible pues saca uno de los artefactos y usa no 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 ahí déjalo no está chingando tenía muchos trajes astres de esa marca que había antes que se llamaba catalina mi tío ernesto otro de los hijos el que se la llevó a durango los últimos días de su existencia él le mandaba muchas cosas le mandaba trajes le mandaba bolsas le mandaba relojes le mandaba cadenas cadenitas para que se pusiera 20 mil cosas le mandaba blusas siempre le mandaba zapatos le mandaba y le mandaba consideramos que que todo eso pues las tías se las llevaron recordarán ustedes que luego yo les comentaba que a veces calculaba yo la hora de la comida con mi tía esperanza y ya me hacía acto de presencia ah que pasó Fellín como están siempre me recibieron muy amables mis dos tíos mi tía esperanza y mi tío José Alvaradejo llegaba la muchacha que les ayudaba genia entonces genia pues ya nos servía la sopa luego nos así en un platón llevaba la sopa y nos servía así con una cuchara era todo así como meticuloso después el guisadito y luego el postre recuerdo que mi tía esperanza me decía este quieres que te sirvan un poco más no tía ya estoy lleno como que lleno se llena un tanque dice que eres un tanque se dice ya estoy satisfecho bueno pues ellos sabían las maneras de urbanidad y uno de chamaquillo pues estaba uno lleno luego después de toda esa ceremonia porque los tíos estos tíos no en la hora de la comida no decía nada no hablaban no se hablaban incluso se dormían en cuartos separados quizá qué qué formas de pues de vivir y ya cuando calculaba que pues que yo había terminado y que ya me tenía que retirar le decía bueno tío pues ya me voy mi tío José sacaba su cartera de cuero y sacaba un billete de cinco pesos y me lo entregaba o sea te vi para que te compres algo yo le caía muy bien al tío José yo me veía ahí todo pendejito y fifiricho como decía mi abuela flaquita y ya me daba cinco pesotes que por esos tiempos pues era una super lana entonces como les digo iba yo regularmente a la casa de la tía Esperanza y unos meses después de las cosas que se llevaron de la abuelita un día fui a lo mismo y oh sorpresa en uno de los pasillos vi los cuadros que hacía mi tía Consuelo a esa tía no la no la conocí que se murió a los 18 años en Tepehuanes allá en Durango y no la conocí lo único que conocí de la tía Consuelo fue una trenza que mi abuela le cortó cuando falleció allá en Durango y la metió en una cajita ahí tenía la trenza de su de su hija vi los en ese pasillo de la casa de San Pedro de los Pinos los cuadros que la tía Consuelo deshilaba y eran como unas casillitas y unas vacas en blanco y negro deshilaba la tela y les sacaban las figuras esas paisajes y no sé cuándo y ahí estaban en ese pasillo cuando las vi dije ajá aquí están aquí están las cosas que se llevaron en esa primera situación se llevaron también el piano que era una pianola que según me platicaba mi abuelita Camerina el general mandó traerla de Nueva York con el propósito de que sus hijos aprendieran a tocar el piano esa pianola le metías unos rollos así de papel con un chinga madral de hoyitos y movía los pedales y entonces las teclas se iban moviendo solas y me acuerdo que entre cada rollo era una obra clásica y me acuerdo que la que la que yo llegué a pedalearle fue el vals de las rosas de Tchaikovsky así chingonamente parece que yo estaba tocando la obra de Tchaikovsky pero nada más movía yo los pies ese piano pues se lo debieron de haber llevado las tías no sé en manos de quien quedó o se lo fueron a vender a un cabrón que compraba pianos antiguos o no sé ya no supe que pasó con ese piano jamás lo volví a ver ese piano lo tocaba muy bien el tío Lalo él tocaba la calle 12 y el caballo blanco pero no tocaba regularmente a él le gustaba tocar más la guitarra que el piano del piano pues no no me enseñó a tocar nada ni madre nada más tocaba yo los changuitos y la guitarra pues tampoco me enseñó a tocarla yo la aprendí solo prácticamente salvo algunas leccioncillas que me dio mi hermano Fernando y aprendí a tocar la canción de Leonardo Fabio qué canción era esa de hoy la vi fue casualidad yo estaba en el bar y la miré al paz esa fue la primera canción que me aprendí bueno volviendo al asunto de cuando se llevaron el homenaje de las cosas de mi abuelita a nosotros no nos dejaron nada nada absolutamente nada de los objetos de la abuelita pero ni los necesitábamos tampoco yo me sentía en ese tiempo como diógenes que me asomaba ahí en la loma y veía a todos los cabrones comerciando y comprando más y media y decía yo como diógenes pues yo no necesito nada de las cosas que venden en ese mercado nada más se quedó ahí en la casa de mi squad un quinqué que era un quinqué como de latón que lo han de ver bañado con un color de plata o a lo mejor era de plata y decía mil ochocientos sesenta y tantos ahí tenía mil ochocientos la fecha de fabricación pues ese quinqué nunca nunca se pudo usar porque conseguir la mecha era muy difícil petróleo si había en ese tiempo todavía había petrolerías y y vendían combustibles para los calentones o sea eso si lo podías conseguir pero hicimos varios intentos de buscar la bombilla en algunas tiendas de vidrios ahí en el centro y eso y no ninguna pinche bombilla le quedaba ya total quizá dónde se quedó creo que se quedó en la casa en la casa de Fernando allá en en Lomas de Bencerra allá por por la avenida San Antonio para arriba unos edificios rojos del liste que construyó el liste a lo mejor ahí se quedó la bombilla esa bombilla se quedó ahí ya no la vi tampoco dejaron dejaron pues algunas cosas como las camas pues camas del año del caldo donde se dormía mi abuelita y Chelo esas se quedaron ahí esas no se las llevaron pues ya chingaderas para qué la estufa pues también antigua pues también la dejaron no sé posiblemente todas las plantas también corrieron con esa suerte la tía Consuelo compraba el pedestal y el macetón y luego los forraba se iba a donde vendían desperdicios de vidrios y de platos y todo eso de colores y eso y luego los iba pegando con cementito y los los formaba muy bonito y luego mi abuelita les plantaba helechos y no pues se veían fabulosos pues esos también desaparecieron es decir todo tiempo después pues la casa quedó deshabitada que hablabas en una habitación y se oía hasta el hasta el comedor o sea quedó deshabitada se fue abandonando cortaron el agua cortaron la luz y todo lo que pudieron cortarlo cortar la casa se fue deteriorando en los tiempos de de bonanza de esa casa la yo le decía a mi abuelita oye pues vamos a arreglar esto y vamos a arreglar lo otro y luego ya me ponía mis mejores garras y me ponía a rezanar las cosas que podía y eso o sea lo que podía porque pues yo chavo en ese tiempo pues también era medio pendejito pero si si lograba enjarrar algunas paredes o pintaba algunos pilares no lo no lo podía hacer a conciencia porque pues tampoco sabía no pero pero yo si le ayudaba a mi abuelita estuve los los años unos tres o cuatro años antes de que ella falleciera ahí estuve con ella pues como dicen la procuré lo que no se llevaron en esa primera instancia fueron los todo el mundo de libros que tenía el tío Lalo yo creo que no entraron en el camión que alquilaron pero en una segunda instancia pues el que se llevó los libros fue Fernando o sea que los vendió ya les platicé esa historia los los vendió por 700 pesos y el tío Lalo llegó y preguntó por sus sus pinches libros que eran muchísimos y pues cuando vio que ya no había nada pues vociferó y maldijo a quien lo haya hecho y y me dijo que pues que nos iba a meter a la cárcel y dije chinga y a mí porque yo ni vendí nada yo ni sé de qué chingado se trata y total así pasó hasta que la casa se quedó vacía y en ruinas y las cosas de mi abuelita pues desaparecieron posiblemente alguien conserve alguna de sus objetos lo que si nunca nunca estuve de acuerdo ni soporté ni toleré que lo que debieron haber hecho los hijos de la abuela y los nietos era preservar esa casa preservarla como ella la dejó pero a todos les valió madre entraron 20 mil 20 mil actitudes por la pinche avaricia por todo por los objetos por el inmueble por todo y y finalmente esa casa quedó en manos de un cabrón que quien sabe quién es ya les platicaré esa historia pero eso fue lo que pasó sin más ni menos y no fue ninguna mentira sino así sucedió la casa abandonada de mi abuelo posteriormente años después mi papá unos 3 o 4 años antes de que se fuera para el silencio la remodeló bueno él no contrató a algún maestro de obras albañiles trajo materiales de Guanajuato y la remodeló quedó muy bonito pero pues tuvo un triste fin el triste fin porque como les comento esa casa debió quedar en manos de los arrieta de los los hijos ahorita ya todos los hijos de mi abuelita todos están muertos pero debió haberse preservada por los nietos y pues no valió madre la jugada pero pues así es cada quien con sus ambiciones y sus y sus mierdas no se puede decir bueno pues esa fue la historia de cuando se llevaron el menaje de las que tenía mi abuela en su casa de mi escuela buenas tardes y a otra cosa mariposa gracias gracias